Tras cumplirse ocho días del naufragio de tres pescadores oaxaqueños, este martes fueron rescatados con vida frente a las playas de Santa María Huatulco. De acuerdo al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, se les apoyará con servicio médico para conocer el estado en que se encuentran y se anunciará en próximos días un presupuesto que permita a los pescadores contar con equipo de radiocomunicación para que se mantengan alertas del mal tiempo mientras se encuentren en Altama. Acaban de recuperarse a los tres pescadores, ya están en Huatulco, sanos y salvos y eso nos entusiasma mucho. Quiero informar que llevamos varios días, ya más de cinco días trabajando en coayuvar con las familias de los pescadores y con un sector muy importante. nuestro estado y el día de hoy ya los pescadores están sanos y salvos. También estoy anunciando que tenemos ya un recurso que estaremos canalizando para que todos los pescadores ya tengan el equipamiento y que claramente empiece el gobierno por tener el equipamiento y el acompañamiento en ese equipamiento para los pescadores para que ahora que vienen las épocas difíciles puedan ya tener elementos más sólidos para que estas situaciones no se repitan nunca. Como se recordará, tres jóvenes pescadores camaroneros salieron el pasado lunes al Tamar, pero el mal tiempo los sorprendió y no pudieron regresar, por lo que naufragaron. En la búsqueda participaron tres avionetas y diez lanchas, así como elementos de marina, pescadores locales, autoridades municipales, entre otros. y ya pudieron regresar claramente a las playas y ser recuperados. Ellos desaparecieron el lunes 13 de marzo a las seis de la tarde, partieron de aquí a la pesca. Teníamos el entendido de que ellos tenían que haber regresado el martes aquí al puerto, a los rayos de Huatulco, el cual no regresaron y se empezó la búsqueda a partir del miércoles, como les decía. Se pretende que a ellos los agarró un mal tiempo porque tenemos los pronósticos que estuvieron pasando la semana pasada y pues ellos se adentraron mar adentro a la pesca del tiburón y fue ahí donde fueron sorprendidos por el mal tiempo hasta ahora que está ya calmando hasta hoy lunes. Desde el martes sus familiares, así como pescadores, habían instalado un campamento en la dársena de Santa Cruz Huatulco, con la finalidad de estar pendientes de la búsqueda, colecta de víveres y solidaridad a la familia de los pescadores. Desafortunadamente, la falta de equipos de radiocomunicación ha hecho que cada vez sean más frecuentes los naufragios de los pescadores en alta mar, que en ocasiones han estado perdidos hasta por 15 días. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.